Sí, la verdad que sí, muy contento, muy contento con el proyecto que salió muy bien, gracias a Dios quedó muy bien la obra también, en tiempo y forma, todo el equipo de Metal Sol estuvo continuamente, totalmente a la altura de la circunstancia, en todo sentido, así que muy contento por eso, muy contento porque el Intendente confió en nosotros, en nuestro proyecto, en nuestra obra, y también el Secretario de Obras Públicas, que nos dio la posibilidad de poder realizar esta obra acá. Así que, la verdad que muy contento, muy contento por todos los pergaminenses, que es una obra que quedó muy linda, muy ancha, grande, cómoda, y así que a disfrutarlo. Bueno, lleva un puente que ya queda para el futuro, que ya tiene dobles carriles en cada mano, que también tiene senda peantonal en cada uno de los laterales, y también el diseño, nada que ver con el anterior que tenías columnas debajo, sino que esto va de costa a costa, el puente sin tener obstáculos para el agua. No, bueno, es un puente distinto, es un puente isostático, un puente simplemente apoyado, sin columnas, sin nada, eso hace que el curso del agua sea mucho más fluido. Quedó bastante más grande, casi el doble más grande que los demás, así que, bueno, gracias a Dios hizo un lindo proyecto, y se llevó a cabo, y quedó muy bien. Así que, bueno, muy contento por eso, y agradecer a todos los vecinos, que se bancaron todo este tiempo, todo este momento, todos estos incordios que tiene la obra. Así que, gracias a todos, y gracias a todos por confiar en la empresa Pergamino, y que las cosas quedan acá. Bueno, te iba justo a preguntar eso, ¿no? Los vecinos, ¿cómo vivían ustedes desde la empresa, los operarios cuando estaban trabajando? Los vecinos que se acercaban a ver, que estaban curiosos, expectantes, y acá lo vemos, ¿no?, en la inauguración, que vino mucha gente. Bueno, muy contentos, y la verdad que nosotros, es un orgullo para nosotros también, que la gente nos apoye, y esté contenta, y pueda disfrutar todo esto. Así que, que supieron entender, así que, contentos, muy contentos, y muy contentos por el gran equipo que tiene Metal Sol, que hoy creo que lo dejó demostrado ante todos. Mucha gente no nos conocía a nosotros, porque no trabajamos, trabajamos en todo el país, menos casi en Pergamino, ¿no? Pero, bueno, ya por lo menos se está dando a conocer quiénes somos. Así que, gracias por todo. Bueno, Martín, también un orgullo, ¿no? ¿Es la primera obra que hacés de esta envergadura? Con la empresa, sí, en lo que es lo vial. Yo estuve participando de lo que fue la autopista acá, en Pergamino, así que ahí estuve, activamente, con varios de los puentes que tiene la autopista. Pero, bueno, esta es una estructura completamente diferente a la que se ven allá, metálica, en lo que se desarrolla la empresa en sí. Así que, fue un desafío para nosotros, pero, la verdad que muy orgulloso de haber participado y de haber podido concluir con esta obra. ¿Cómo ha sido el trabajo con la gente, tanto con los operarios, y también en este intercambio que tenían con los vecinos? Porque los vecinos, de alguna manera, se acercaban a mirar, curioseaban, preguntaban, y de alguna manera estaban expectantes por la obra. No, los vecinos, la verdad que muy conformes con ellos, porque supieron entender, nos vieron trabajar todos los días, los feriados, domingos, nunca aflojamos para poder llegar a esta etapa del año, bueno, casi finalizando el año con el paso otra vez habilitado. Así que, y con la gente que estuvo trabajando durante la obra acá, la verdad que también muy agradecido, nunca tuve ningún reproche, nada, así que, si no, no hubiese sido posible sin ello. ¿Se puede decir que la obra se hizo sin contratiempos? Tuvimos muy pocos contratiempos, por suerte, lo que serían los meses lluviosos, que nos hubiesen complicado, no fue tan así, pero no, no. Por suerte, por suerte pudimos cumplir. Bueno, no, esto que, imagino, cuando estabas en la facultad siempre soñabas, hacer bien todas las mediciones y que de alguna manera lo puedas concretar, ¿no?, un ingeniero debe estar pendiente, ¿no?, de todo lo que mide, lo que calcula en el papel, en el lápiz, después cuando lo lleva a la práctica se concrete, ¿no? Veíamos que cuando montaban la estructura la traían casi montada de alguna de afuera y, bueno, ya lo habían medido antes, cuando lo colocaban coincidía, así que, bueno, todo también un desafío. No, sí, sí, fue, la verdad que un orgullo poder ver ahora pasar el tránsito, que puedan disfrutar y, sí, para lo personal de uno, una realización enorme. Hace muy poco que soy ingeniero y ya tener una obra como esta, pero no hubiese sido posible sin el apoyo de Metal Sol, sin el apoyo de Guillermo y sin el apoyo, bueno, de todo, básicamente. Bueno, y vos estuviste dirigiendo la obra todos los días, venías todos los días, trabajabas acá o estabas en la empresa diagramando, proyectando. Desde el primer día que yo estuve acá, muchos de los diseños, de los cálculos los hicimos acá, en el Obrador, así que sí, estuve activamente acá y un poco en taller. Estuve siempre al frente con Guillermo, siempre apoyándome y también dándome una mano. Bueno, ya que sos ingeniero y que por ahí te acordás las medidas del puente, ¿cuánto mide el puente de ancho, de largo y, bueno, qué características tiene? Tenemos una calzada ahora de 12 metros y medio y el largo del puente son unos 28, casi 29 metros. Después tenemos unas pasarelas peatonales de 2 metros, voladizo y, bueno, las serchas que ustedes ven no llegan a los 6 metros de alto, en la parte más alta. Bueno, ¿qué función tienen esas arcadas y por qué el color? El color fue, bueno, un poco definido por la municipalidad, apuntando a lo que son los colores de María Crescencia, la patrona de nuestra ciudad, la Beata, y las serchas principalmente son el sostén de esta estructura. Sobre ella recae toda la carga del puente, si ustedes después pueden asomarse por abajo, van a ver también que hay un gran emparrillado metálico que descarga sobre esta sercha. Así que, además de parecer algo estético, es algo totalmente funcional y estructural. Bueno, Martín, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los vecinos que la verdad se portaron muy bien y supieron comprender que era necesario el tiempo que tuvieron que esperar, que ahora va a quedar algo totalmente funcional.